Gracias a ti, quiero sonreír, celebrar lo que has hecho por mí, de tu mano me siento un gigante, no hay distancia que pueda derribarme. Gracias a ti, por tanto amor. Bueno, estamos con un famoso de Petorca, yo creo, de Sincolco, Marcelito, ¿cómo estás? Bien, acá estamos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque te voy a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque voy a salir en distintos horarios esta entrevista. Por lo mismo digo a ti, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuéntame tu nombre. Marcelo Alfonso Silva Pérez, nombre completo. Marcelo Alfonso Silva, ¿de dónde eres Marcelito? Bueno, específicamente de la Puntilla, un poco para que tu oriente la gente, que no conoce un poco la casa, donde vivo yo, está la calle principal, la casa de mi abuelo, la segunda casa después de la Lebrantito, y después uno estuve, estaba Enrique, y al lado está la casa de mi tía, y ahí vivo yo, al lado de la casa de mi tía Tofía. ¿Y dónde estudias Marcelito? Yo estudio actualmente en la Escuela Eduardo Freymantar para Procura, este es mi último año en este establecimiento. ¿Y a dónde te vas después? Al Liceo de Cordillera. Al Liceo de Cordillera, mira ya. O esto, por lo menos, en todo el sistema del Ministerio Escolar, que está implementando el Ministerio de Educación. Marcelito, ¿tú sabes lo que viene los próximos días, no? Sí, señor, la Teletona, el próximo fin de semana. El próximo fin de semana. Cuéntanos un poquito, ¿te ha ayudado mucho la Teletona a ti? Sí, señor. Sí, señor. Yo entré desde muy chico, así que me ayudaba harto, y es como mi segunda familia. ¿Qué te hacen específicamente? ¿Te acuerdas tú? Voy a decirle algunas cosas, porque no voy a mantener todas. Terapia ocupacional, maten, terapia de ejercicio, entre otras cosas. Yo me acuerdo que tú te fuiste chiquitito para allá, tus papás te llevaban chiquitito. A los dos, tres años, si no me equivoco. Ya. Así que ahí, entré al Instituto Teletón de Valparaíso, donde me encuentro hasta el día de hoy. ¿Y te costó al principio, te acuerdas? Eh, sí, porque lloraba mucho. Y igual fue algo nuevo para mis padres. Ya. Algo nuevo, ir y pensar en ir en algo que para muchos, muchos lo vemos desde la perspectiva del programa de televisión. Ya. Pero vivirlo en carne propia es muy distinto. Tú me imagino que veías de hartos niños ahí, de distintos lugares que llegaban a sanarse. ¿Sí? ¿Conversabas ahí con ellos tú? Eh, alguna vez, no siempre, pero cuando puede hablar, sí, conversar con ellos. Porque de distintos lugares, de Valparaíso, de Calera, de Quillota, de La Ligua, de la ciudad hermana de Cabildo también. Eh, allá hay unos profesionales médicos. Cuéntanos un poquito cómo te han ayudado. ¿Te acuerdas de algunos nombres de las personas que te han ayudado? La tía Mónica, la tía Valden. En este instante yo me encuentro con ingresos. A ti que me han ayudado mucho, como les dije, es una segunda familia para mí. Ya. ¿A qué hora más o menos llega Marcelito? Allá. Dos, tres años, como les dije. Ya. Y si un día normal, tú, a qué hora viajas de acá para allá, para que la gente se informe todo el esfuerzo que hay de tus papás también y tú. Igual es según el horario de la atención, pero a veces de cinco o seis de la mañana tenemos que estar arriba del bus. Ya. Viajando. Claro, viajando para Valparaíso. Ya. Viajando de acá de Chincolco a Valparaíso. Este, incluye la vez anterior que yo fui, le voy a poner como el campo esta vez, tuvimos que ir en el primer bus. Muy temprano eso. Sí, señor, ¿cómo la tengo en la mañana? Sí. ¿En la mañana tengo en la mañana? Sí. No te lo haré tanto, pero más o menos a esa hora nos tuvimos que ir el día, el día martes de la semana de esta semana. ¿Y te hace feliz estar en la Teletón? Sí. ¿Sí? Porque voy a hacer un poco de historia, si me permite, don Pato. Ya. Yo nací en la matura a los seis meses, porque hay gente que conoce mi historia, pero hay otra que no la conoce. Y yo tenía muy pocas expectativas de vida. Si no fuera por la Teletón, yo hubiese nacido y yo hubiese fallecido. Es decir, hubiese nacido y hubiese durado un par de horas o un par de minutos, directamente, y hubiese fallecido. Y ahora estás vivo, súper vivo. Vivo, claro. Súper vivo, hasta respiro. Hay sentido bien y te han ayudado mucho. Sí. Yo soy un niño feliz y la felicidad nunca te me va a quitar. Nunca, nunca, nunca. Bueno, aquí estamos con los papás de Marcelito, con la Eli y su papá, vecinos de aquí, de Chincolco también. Bueno, ya Marcelito creo que lo dijo todo. Bueno, Eli, ¿qué te pareció a ti, Marcelito, el desarrollo? Ya me acuerdo de una nota que hicimos hace bastante tiempo, que estabas chiquitito, Marcelito. Sí, buenas tardes. Sí, yo creo que soy la mamá más orgullosa. Marcelo es un niño espectacular. Él es el que da fuerza para poder seguir adelante. Él siempre tiene la alegría, el entusiasmo y las ganas de seguir adelante y de lograr el gran sueño que él, de toda una familia, que él pueda caminar, pueda hacer relativamente su vida normal, porque ya él lo hace. Sí, pero son cosas que de repente uno, como familia, anhela y por eso es todo el esfuerzo que uno día a día hace con él. Y tú, bueno, me imagino que cumples el rol de papá, trabajando, arte, esfuerzo para ti, al principio también. Había mucha preocupación por el desarrollo del Marcelo. Cuéntanos un poquito qué es lo que ha pasado hasta esta altura de la edad de Marcelo. Bueno, buenas tardes. Como decía Marcelito y mi señora, desde que él va a la Teletón, ha mejorado bastante. Y uno no lo ve tal vez porque está día a día con él, pero va mejorando. Va mejorando. La Teletón es una familia. A uno lo atienden como que lo conocieron de toda la vida. No es como otro centro de salud, podríamos decir, que hay en el país. Sino que todos los profesionales se enfocan y dan el 100 por la recuperación de los niños. Marcelito es una persona muy alegre. Él nos da la fuerza, como decía Eli, para seguir luchando. A veces nosotros, igual cuando nació decíamos, chuta, ¿por qué nos tocó a nosotros? ¿Qué hicimos? Ya uno piensa, y en realidad uno piensa que nunca le va a tocar. Antes veía la Teletón desde lejos. Y cuando nos toca, uno se da cuenta que la Teletón es una ayuda, pero gigantesca para todos. Y gratis, es gratis. Entonces mucha gente dice, oye, vamos a ayudar a la Teletón, se van a llevar la plata. Y a los niños le dan todo, a Marcelito le dan todo, su OTP, sus canaletas, la silla de ruedas en que él se transporta, porque las sillas son sus piernas en este momento. La idea es que, y la vamos tirando para adelante, para que Marcelito pueda caminar. Es el sueño de toda nuestra familia y de toda la gente que quiere a Marcelo. Entonces, con la Teletón yo sé que lo vamos a lograr. Y la fuerza que tiene mi hijo, es lo que nos da el empuje para seguir adelante. Y uno puede esforzarse en el trabajo, se le echa mucho de menos, él también echa de menos. Pero hay que seguir adelante, hay que seguir luchando por él, porque esto lo vamos a lograr y vamos a salir adelante. Eli, bueno, cuéntame la familia, el apoyo a la familia, porque sin duda es importante en todo lo que significa. Porque ya lo estábamos conversando. Sí, nosotros, gracias a Dios, tenemos una buena red de apoyo. La familia de aquí, de Leonel, ha sido parte fundamental, porque yo soy de Ovalle, mi familia está toda allá. Y la familia del Leo, acá es mi familia y me ha apoyado en todo. Cuando Leonel se ha tenido que ir a trabajar, ellos siempre están apoyándome. Me acompañan a la Teletón y siempre están presentes en todo, en un acto, en los días, en los peores días, como en los mejores. ¿Qué es lo que viene para Marcelito? ¿En qué estado estamos en la Teletón, digamos? Bueno, ahora, hace como tres meses, lo infiltraron. Le pusieron un botox en sus piernas para que pueda tener más movilidad y todo. Le hicieron tres, cuatro pinchazos por piernas. Y ahí ha tenido que ir una vez a la semana a la Teletón a la terapia para que pueda dar fruto en la infiltración que le hicieron. Más adelante, operaciones, para cuando él ya empiece a apoyar y para que empiece a dar sus primeros pasos. Pero todo es con el tiempo y perseverancia, porque si nosotros dejamos de hacerle sus terapias, sus huesitos se van a ir deformando. Y no vamos a tener ya el resultado que esperamos. Es todo un proceso, me imagino, que le han explicado. Sí, un proceso muy lento. Como decía acá mi marido, el tema de quizá uno que lo ve todos los días, no es mucho el avance. Pero uno, si recordamos cómo era Marcelo, cuando empezó con la Teletón, él no afirmaba su cabecita. Se suponía que él no iba a hablar, no iba a comer. Eran muchas cosas que no iba a hacer por sí solo. Y hoy en día, pero se le habla todo. Y es un niño que es súper independiente, Marcelo. Súper independiente y muy inteligente, esforzado. Le gusta mucho ser responsable con lo que él, cuando él se compromete. Y son valores que tanto nosotros como en el colegio y en la Teletón también le han inculcado. Bueno, Leo, estábamos conversando de la Teletón. Lo que ha sido importante para ustedes, lo que ha sido todo el desarrollo. Vivimos en el otro extremo de la comuna. Hay que trasladarse todo lo que significa el esfuerzo. En los próximos días va a estar la campaña ahí ya. Bueno, ¿qué llamado tú le quisieras hacer a la gente? Porque, como dices tú, esta cuestión de que no cree la gente, increíble, mucha desinformación también por todos lados. Pero aquí hay un ejemplo. Y aquí en la comuna hay muchos ejemplos de gente que ha ido desarrollando todas sus capacidades. Y a futuro seguramente va a poder caminar. Bueno, el llamado que se hace a la gente, que se informe, como dice usted, y que se ponga la mano en el corazón y ayude. Ayude, aporte. No importa el tamaño del aporte, sino que aporte todo granito de arena sirve. Y ahí va en ayuda de muchos niños a lo largo de Chile, que uno que va a la Teletón ahora toda la semana o todos los meses, podríamos decir, se ve, escucha, uno ve a Marcelito y Marcelito está bien. Para muchos niños que van a la Teletón que no hablan, siempre van en camilla, acostados. Entonces, es una gran ayuda y espero que la gente se ponga la mano en el corazón y aporte. Bueno, estábamos con tus papás. Tú escuchaste, Marcelito, la conversación con tus papás, ¿no es cierto? Sí, señor. Lo escuché. De primera clase. Fuente. ¿Qué siente eso? Yo me siento contento, porque no me puedo tocar familia más luchadora. Porque ellos luchan y luchan y luchan. Y eso me hace feliz a mí. Y como les dije al principio, a mí nunca te me va a quitar la felicidad. Nunca. ¿Y cómo te va en la escuela? Bien, me va bien. Así que no te preocupes, pato, me va bien. Me va bien. Sí, señor. Estoy contento. Agradecer a ITV también aprovechando estos micrófonos por este espacio. Cuéntame un poquito, ¿qué mensaje le quisiera decir a tus compañeros? Yo sé que tú también tienes a tus compañeros que se pongan un poquito con la Teletón. Sí, pues, que como te dice, que te pongan una mano en el corazón y otra en el bolsillo. Y no tan solo mis compañeros, sino que a todos en general. Porque muchos dicen, no, si la plata, la gala, nuestra persona, si don Mario, ayúdate esto, lo otro. Y eso es mentira. ¿Tú lo habéis visto ahí que te han ayudado en todo? Claro. Claro. Porque hay muchas, como usted dijo, cuando están hablando con mi papá, hay mucha de esta información. Así que hay que ponerte la mano en el corazón para que nosotros sigamos rehabilitándote. Para que yo me siga rehabilitando, no es tan solo yo. Muchos niños desde Arica a Punta Arena. Bueno, Eli, ya hemos conversado un poco con lo que ha sido Marcelito y todo el esfuerzo permanente. Porque este es un esfuerzo permanente que hacen ustedes. Bueno, me imagino que tú hayas visto muchas realidades en la Teletón. ¿Y qué mensaje también le quiere dejar a la gente que se ponga, que ayude un poco? Claro. Bueno, nadie está libre. De repente uno muchas veces lo ve desde afuera, pero cuando a ti te toca, es un proceso bien complicado porque tienes que asimilarlo. La Teletón, como decía, si bien te ayuda con la silla, con las órtesis, con medicamentos, también te ayudan moralmente. Te ayudan a sobrellevar todo lo que nos viene por el camino. Porque cuando, sobre todo cuando uno es primerista, tiene primer hijo, uno ve todo diferente. Y igual es complicado el hecho de viajar porque es lejos y todo, pero ver que todo lo que hacemos ha tenido su fruto. Por eso yo le pido a la gente que coopere, que es una buena causa, que los niños sí lo necesitan. Hay muchas familias que no tienen los medios para poder rehabilitar a sus hijos. Y es la única instancia que nosotros podemos darle una mejor vida a nuestros hijos. ¿Es imposible pagar este tratamiento? Sí, porque es muy caro. Es muy caro. Nacía de rueda sale caro. Los medicamentos, operaciones. Todo, si nosotros, si no tenemos los medios, no podríamos costearlo. Y si en cambio por la Teletón, no ha dado la oportunidad a nosotros de que él pueda recibir esa ayuda. Bueno, Leo, gracias. Gracias por el testimonio. Tiene un hijo maravilloso. Da muchas ganas y de entusiasmo, me imagino, el día a día y todo el esfuerzo que él le pone. No, gracias a ustedes por esta entrevista, por preocuparse de esta gran causa que es la Teletón. Y nada, pedir nuevamente que la gente se ponga la mano en el corazón y que vamos a cumplir la meta para seguir en ayuda de todos los niños de la Teletón. Lo mismo, gracias a él. Muchas gracias a ustedes. Y claro, y también agradecer a todas las personas que están trabajando y le ponen ahí todas sus buenas vibras para poder alcanzar la meta de este año. Muchas gracias. Ya, Marcelito, mira, ahí en esa cámara, ¿a quién les quiere mandar un saludo? Mire, primero a mi familia, segundo también a mis compañeros que pueden ver este reportaje, también a todos los, en general a todos los que vean este reportaje que me han hecho. Permítame decir algo, don Pato. Dígame, ahí tiene el micrófono, todo el micrófono y diga lo que quiera. Bueno, lo único que voy a pedir a todos es que aporten, porque esto va a ir en ayuda de muchos niños. Te voy a hacer un poco de historia de la Teletón también. Primeramente, esto partió el año 78 con la intención de reunir un millón de dólares para la utilidad Pro Ayuda al Niño Listeo. Se hizo en el casino Las Vegas, que se llama Teatro Teletón ahora. Y te reunió, te raspató el millón de dólares concretos, te reunieron 84 millones de pesos chilenos de la época, 3 millones y tantos de dólares. Y primero iban a hacer 5 Teletones, y ahora esto se extendió por 40 y tantos años. No recuerdo los años totales, 43, 44 años. Entonces, yo le pido a la gente de Petorca, de Chincolco, de todos los que nos van a ver este reportaje, que te pongan la mano en el corazón y otra en el bolsillo. Porque hay que cooperar, hay que cooperar. Necesitamos a ti un billete. Muy grande. Sí, señor, gran voto. Gracias, Marcelito, por venir a este ratito, para que la gente nos ayude en esta campaña. Yo sé que te van a ver y esta gente de la comuna se va a motivar también. Muchas gracias. Gracias a ti quiero sonreír, celebrar lo que has hecho por mí. De tu mano me siento un gigante, no hay titán que pueda derribarme. Gracias a ti, por tanto amor. Gracias a ti, por esta ilusión. Gracias a ti, otra historia se escribe al final. Tú me diste la palabra.